Mira, ADE surge en el año 54, luego de una determinada secuencia de accidentes que hubieron en las proximidades de la Isla de Flores, el más recordado, el pesquero Isla de Lobos, el cual tiene un incidente en el cual fallecen siete personas, incluso también parte de quien había ido al rescate en ese momento. Y bueno, es luego de ese accidente que un grupo de rotarios relacionados con el Rotary Club del buceo deciden hacer una gestión con la RNLI, que viene a ser la unidad madre de las unidades de salvamento marítimo en el mundo. Para que la gente lo sepa, Inglaterra, por ejemplo, no maneja como manejamos nosotros la Armada dentro de lo que es el sistema de rescate. Ahora ellos la Armada es Guerra y la RNLI, que es la Royal Navy, maneja lo que es la parte de salvamentos marítimos. Entonces es de ahí donde ellos se conectan y viene a través de una donación del Rotary Club del puerto del buceo la primera ADES, la ADES I, que tiene la particularidad de haber sido una de las embarcaciones que participó en el desembarco de Dunkerque. ADES es un conjunto de voluntarios honorarios que tiene una sola función, ¿verdad? La salvaguarda de la vida humana en el mar. No es una competencia ni de la Prefectura ni de la Armada Nacional, sino que es un conjunto más asociado a colaborar cuando hay un incidente en el mar y lo requiere. Últimamente, por un montón de situaciones que se han dado, también hemos colaborado en inundaciones, como también hemos colaborado en lo que puedan llegar a ser tantos rescates o búsquedas en ríos o arroyos, cuando la situación así lo amerita, ¿verdad? Y cuando la situación amerita, digamos, ¿cómo hace la gente para poder contactarse con ADES cuando necesita de su ayuda? Mirá, los sistemas para comunicarse, aunque te parezca mentira, son varios. Desde esa persona que está en la costa y ve que un wiserufista se está ahogando o está teniendo algún problema, y lo primero que hace es contactarse o a través del 911 con la policía, a través con la Prefectura, o directamente a través de una radio, la gente tuviste que tiene sus maneras de comunicarse, y a nosotros nos llega el llamado. Si bien nosotros tenemos, a través de las compañías de celulares, el SOS ADES, que es un 0800, también tenemos la posibilidad de ser llamados en la eventualidad, tanto por Prefectura o por la Armada, debido a que nosotros integramos el Sistema Nacional de Emergencia en Uruguay, ¿verdad? ADES tiene las puertas abiertas para todo el mundo, o sea, incluso también algo que mucha gente piensa que es un grupo cerrado de hombres, no, están equivocados. La mujer también tiene su participación en ADES, es abierta, es simplemente arrimarse aquí, a nuestro contenedor, que está al lado de lo que es la rampa de salidas de lanchas, aquí en el puerto, acercarse. Nosotros ahora estamos teniendo un poquitito inoperativa la ADES 12, pero ya en estos días va a quedar y van a comenzar los entrenamientos. Para quien quiera acercarse y quiera salir, como te lo dije anteriormente, las puertas de ADES están abiertas.